¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de La Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la revelación personal junto con los sentimientos que vienen de parte del Espíritu Santo. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video aquí para ustedes. Les invito también que puedan ver los otros videos que tengo disponibles que tratan otros temas doctrinales o temas de la historia de la iglesia o temas de las Escrituras. Espero que los puedan disfrutar. Vamos entrando al tema del día de hoy con respecto a la revelación personal junto con los sentimientos del Espíritu Santo. ¿Cómo es el fruto del Espíritu y qué tiene que ver con los sentimientos y la revelación personal? Veamos varias escrituras en este video del día de hoy junto con algunas experiencias en la historia de la iglesia para entender un poco mejor sobre este tema. Primeramente, me gustaría comenzar con lo que voy a llamar yo el ruego de José Smith y también vamos a compartir una experiencia de Oliverio Caudry. Es lo que quiere decir ahí, O.C., en la pantalla. No tuve espacio para poner el nombre completo, pero Oliverio Caudry. En lo que es el contexto de lo que les voy a compartir es la dedicación del templo de Kirtland y vemos que ahí el ruego de José Smith, él dice en la sección 109 de Doctrina y Convenios, que es la oración de dedicación del templo, que crezcan en ti y reciban la plenitud del Espíritu Santo. José Smith quería que nosotros, todos los del pueblo del convenio, los de la iglesia de Jesucristo, pudiéramos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Debíamos o debemos, pues, de crecer hasta recibir una plenitud del Espíritu Santo. Es sumamente importante entender esa parte. Luego, con respecto a la experiencia de Oliverio Caudry, como contexto, recordarán ustedes que era maestro de la escuela ahí en Palmira, Nueva York, y de repente tuvo bastantes deseos de servir a Dios en la obra de la restauración. Y por eso se fue para Harmony, Pensilvania, al saber que José podía recibir revelación y estaba recibiendo revelación a través de Lurim y Tumim, le pidió a José que le diera una revelación. Entonces, el Señor, a través de José para Oliverio Caudry, le dijo, De cierto, de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado, y aquí cuántas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi Espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. Y aquí tú sabes que me has preguntado, y yo te iluminé la mente, y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. La cita se encuentra en Doctrina y Comenios 6, 14 y 15. Lo que está sucediendo aquí, aunque suene un poquito chistoso, pero Oliverio Caudry está recibiendo una revelación para decirle que había recibido revelación. Es decir, Oliverio Caudry recibió una revelación sin saberlo, pero esa revelación le animó para que le buscara a José Smith, y cuando le encontró y le pidió una revelación, se le dio, y en ella el Señor le dijo que había recibido unas revelaciones por eso, que él entonces estaba en el lugar donde estaba cuando recibió José Smith esta revelación por y en favor de Oliverio Caudry. Ahora bien, hay una cita del profeta José Smith, muy buena, que dice, Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera indicación del Espíritu de revelación. Por ejemplo, cuando sientan que la inteligencia pura fluye en ustedes, podrá darles una repentina corriente de ideas, como por ejemplo en el caso de Oliverio Caudry le dio la idea de ir a Harmony, Pensilvania, para estar con José y ayudar en la obra. Vuelvo a repetir, cuando sientan que la inteligencia pura fluye en ustedes, podrá darles una repentina corriente de ideas, de manera que, por atenderla, verán que se cumple el mismo día o poco después. Es decir, se verificarán las cosas que el Espíritu de Dios haya comunicado a su mente. Y así, al aprender a reconocer y entender el Espíritu de Dios, podrán crecer en el principio de la revelación hasta que lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. Esa cita viene del manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, el manual de José Smith, la página 138. Y José explica, como hemos visto claramente, la importancia de hacerle caso al Espíritu. Esas ideas, esa inspiración que recibimos, y al llevarse a cabo lo que habíamos pensado, sabremos que habremos sido instruidos o inspirados por el Espíritu Santo. Y así podemos crecer en el principio de la revelación. Ahora bien, con respecto a los sentimientos y el Espíritu Santo, hablemos sobre este punto. Y empecemos con el fruto del Espíritu. La escritura de Pablo, escrito en Gálatas 5.22.23, dice, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, donanimidad, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero enfocarme específicamente en el sentimiento del gozo y la paz. Comenzando con el gozo, aquí en este contexto, y voy a citar pura escritura aquí. El Señor está hablando con Hiram Smith. Y ahí Él le dijo, de cierto, de cierto te digo, Te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Doctrina y convenios 11.13. Isaías, hablando de los que van a volver a Sion, dice, Y los rescatados de Jehová volverán y vendrán a Sion con cánticos. Y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y alcanzarán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Con respecto al evangelio de Jesucristo, viene un gozo y un gozo perpetuo. Y con respecto a la revelación, siempre la va a acompañar el gozo, que es un fruto del espíritu. Ahora, si seguimos aquí con el gozo, vemos el ejemplo de Nefi y Leí, a Leí, los hijos de Lamán. En el Lamán, capítulo 5, versículos 44 y 45, que dice, Y Nefi y Leí estaban en medio de ellos. Sí, se hallaban rodeados. Sí, se hallaban como si estuvieran en medio de llamas de fuego. Y fueron llenos de ese gozo, que es inefable y lleno de gloria. Y aquí el Santo Espíritu de Dios descendió del cielo y entró en sus corazones y fueron llenos como de fuego. Ahora bien, Pablo, en el libro de Hebreos, él dice con respecto al espíritu, que es óleo, o sea, aceite de alegría gemido. Como dice Hebreos 1, 9. Ahora bien, si hablamos de la paz como contexto, Dando la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos antes de entrar a Getsemaní, Jesucristo les dijo, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así lo dijo Cristo en Juan 14, 27, Prometiendo la paz que iba a acompañar al Espíritu Santo que les iba a dejar. Regresando al tema de Oliverio Caudry en Doctrina y Convenios 6, los versículos 22 y 23, después de decirle a Oliverio que había recibido una revelación, El Señor le dijo, De cierto, de cierto te digo, Si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. Punto aparte les menciono una nota, hablando de la restauración del Evangelio, la verdad del Evangelio. Esas son las cosas, la obra del Señor, de la cual el Señor está hablando aquí. Y hay que notar que Oliverio se fue a orar a solas. Y fue una oración de corazón, algo interno. No fue una oración en voz alta. Así que nadie más sabía de esa oración, sino Dios. Y por lo tanto Dios dice que debía de pensar en esa noche que él, Oliverio, imploró en su corazón. Y él dice, Seguimos con el sentimiento de la paz. Aquí el contexto es la restauración del sacerdocio arónico. Y esas son las palabras de Oliverio Caudry que se encuentran al final de José Smith Historia. Él dijo, Ni tiene esta tierra el poder para comunicar el gozo, conferir la paz, o comprender la sabiduría contenida en cada frase declarada por el poder del Espíritu Santo. Otro ejemplo viene con el pueblo del rey Benjamín, una escritura hermosa que dice, El Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que había de venir, según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Esa escritura se encuentra en Mosía, el libro de Mosía, capítulo 4, versículo 3. Como punto aparte, es importante notar que como contraste, como contraste el espíritu del diablo, o entre comillas el espíritu del diablo, trae confusión, desorden y miseria. Son sentimientos completamente diferentes y opuestos a lo que hemos estado hablando, que son los sentimientos que vienen de parte del Espíritu Santo. Y si vemos en lo que es la primera visión, el evento donde José Smith vio al padre y vio al hijo, ellos se le manifestaron, vemos un ejemplo perfecto del fruto del Espíritu. Les voy a compartir unos ejemplos en los relatos que tenemos en la primera visión. Primeramente les comparto un relato de primera mano de José Smith de 1832, donde él dijo, y mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí gran gozo y el Señor estaba conmigo. En otra ocasión, en 1835, otro relato de primera mano, él dijo, fui lleno de un gozo indescriptible. Ahora bien, como relato de segunda mano, de parte de Orson Pratt, que salió en 1840, él escribió lo siguiente sobre esta experiencia de José. Se retiró la visión dejando su mente en un estado indescriptible de calma y paz. Otro apóstol, igual que Orson Pratt, el élder Orson Hyde, en el año 1842, escribió lo siguiente sobre la primera visión. La visión se cerró y la paz y la calma le llenaron la mente. Vemos claramente entonces estos sentimientos del espíritu, del gozo, del amor, de la paz, de la calma, que llenaron tanto la mente como el corazón, como el ser completo de José Smith en esta experiencia. Les comparto otra cita del profeta José Smith. El contexto aquí es el año de febrero de 1847 y si me escucharon bien, ustedes sabrán que en esa fecha ya habían pasado casi tres años desde que José Smith murió, que fue asesinado en la cárcel de Carthage. Así que esta cita viene, bueno, de hecho, del presidente Brigham Young, pero son las palabras de José Smith. Cuando José Smith se le apareció ante Brigham Young y le dio este mensaje que dice, diga a la gente que sea humilde y fiel y se asegure de conversar, perdón, conservar el espíritu del Señor, el cual le guiará con rectitud, que tengan cuidado y no se alejen de la voz apacible. Esta les enseñará lo que deben hacer y a dónde ir. Les proveerá los frutos del reino. Diga a los hermanos que tengan el corazón dispuesto al convencimiento a fin de que cuando el Espíritu Santo llegue a ellos, su corazón esté listo para recibirlo. Pueden discernir el espíritu del Señor de cualquier otro espíritu, pues Él susurrará paz y gozo a su alma y les quitará del corazón toda malicia, odio, envidia, contiendas y maldad. Y todo su deseo será hacer el bien, fomentar la rectitud y edificar el reino de Dios. Diga a los hermanos que si siguen al Espíritu del Señor les irá bien. Ese cita viene del manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, el de José Smith y se encuentra en la página 103. Y con esta cita vemos claramente nuevamente esos mismos espíritus que dan o vienen de parte del Espíritu Santo y son completamente opuestos a los que vienen del diablo que es la malicia, el odio, la envidia, las contiendas y la maldad. Ahora, ¿cómo es la revelación del Espíritu? Veamos un par de cosas aquí. Primeramente, como contexto, les diré que al recibir las revelaciones o lo que ellos en aquellos tiempos llamaban los mandamientos, por eso tendrá será algo plural, una palabra plural, perdón, será una palabra masculina es lo que quise decir, perdón, lo vemos en plural aquí, ellos, estos mandamientos, estas revelaciones que José Smith recibió, el Señor dijo, porque sabéis que no hay injusticia en ellos, o sea, que no hay injusticia en las revelaciones, los mandamientos que ellos los llamaban en aquel tiempo y lo que es justo desciende de lo alto del Padre de las luces, así dice Jesucristo en doctrina y convenio 67, versículo 9, vemos entonces que las revelaciones no habrá ninguna injusticia en las revelaciones, serán cosas justas que vienen de lo alto, aparte aprendemos de Santiago en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, pignigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida, vemos nuevamente que lo que viene de Dios es algo que edifica, es algo que es pacífica, es interesante que la palabra edificar que viene de edificio que en aquel tiempo bueno, los días antiguos edificio típicamente tenía que ver más con iglesias, capillas o templos que es el lugar más sagrado del mundo, un edificio sagrado, algo que nos edifica, algo que nos hace digno de estar en el templo, algo que nos construye de forma o de manera espiritual, por lo tanto las revelaciones nos edifican, nos construyen de manera espiritual y algunos ejemplos de las escrituras con respecto a los sentimientos vienen de parte de por ejemplo Jeremías que es interesante que algunas personas quieren citar otra escritura en Jeremías que dice que el corazón engaña, pero bueno, como dice Jeremías y dice claramente y la palabra de Jehová fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos me esforcé por contenerlo pero no pude Jeremías 28 y 9 en otro lugar en el Nuevo Testamento el contexto aquí es los dos discípulos que iban caminando el camino de Emeos cuando el Señor Jesucristo resucitado se les apareció caminó con ellos empezó a enseñarles pero obviamente no se divulgó pues quién era él no mostró en verdad su gloria y quién era por lo tanto hablando con ellos y preguntando qué pasaba y ellos decían que pues todo lo de Jesucristo su muerte su resurrección Cristo entonces dice que les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían y entonces al llegar y romper el pan y ellos se dieron cuenta quién era él ellos entonces se preguntaron a sí mismos no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras esas escrituras se encuentran Lucas 24 los versículos 27 y 32 vemos pues que hay un entre comillas fuego en el corazón algo que arde arde nuestro corazón al recibir del sentimiento los sentimientos del espíritu los frutos del espíritu otros ejemplos que les doy viene de parte de José Smith el ejemplo suyo les voy a citar esta relato de 1844 un relato de segunda mano que viene de parte de Alexander Neibauer sobre la primera visión y dice con respecto a la situación de José Smith antes de tener la primera visión en una reunión de avivamiento su madre su hermano y hermana habían tenido una experiencia religiosa él también es decir José Smith también deseaba una experiencia religiosa y quería sentir y gritar como los demás pero no podía sentir nada ahora bien vemos entonces el ejemplo suyo después de leer santiago 1 5 y vuelvo a repetir bueno terminando el último pensamiento simplemente no pudo sentir la veracidad de esas iglesias porque la verdad completa no se o en su plenitud no se encontraba en esas iglesias a las cuales asistía y al leer las escrituras José Smith dijo refiriéndose a santiago 1 5 ningún pasaje de las escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión el mío pareció inducirse introducirse perdón con inmenso poder en cada fibra de mi corazón lo medité repetidas veces sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios esa persona era yo esa escritura está en José Smith Historia 1 versículo 12 y vemos que es un ejemplo perfecto nuevamente de cómo el espíritu nos llega puede en verdad penetrar el corazón y es algo que José Smith pudo meditar utilizando su mente pues debido a que necesitaba sabiduría y le llegó con un inmenso poder en cada fibra de su corazón ahora bien ¿qué ha dicho el Señor con respecto a esto? el Señor dice si aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón ahora aquí este es el espíritu de revelación así dice doctrina y convenios 8 2 y 3 ahora bien cabe mencionar que el Espíritu Santo mismo no va a morar dentro de nosotros sino que es su influencia y los dones que él puede proveer a través de la luz de Cristo la revelación como vemos aquí claramente viene a la mente y se siente en el corazón y Jesucristo condenó a los malvados de sus días por rechazar sus sentimientos y no entender con sus mentes él dijo porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos en otras palabras pues quiere decir que rehusaron usar sus corazones y mentes para poder entender y recibir instrucción de parte del Espíritu no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane podemos ser convertidos a través del Espíritu Santo y se hace utilizando la mente y el corazón en otra parte el Señor ha dicho o aprendemos con respecto a las palabras del Señor que en cambio en lugar de cerrar los corazones en cambio los rectos abrieron sus corazones y comprendieron en sus corazones las palabras de Cristo cuando estuvo aquí en las Américas como aprendemos en tercer Nefi 19 33 otra escritura Cristo está hablando aquí regresando al tema de Oliverio Calder dice he aquí no has entendido Oliverio tú no has entendido has supuesto con respecto a lo que era la traducción del libro de Mormón que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme pero aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente entonces haz de preguntarme si está bien y si así fuere haré que tu pecho arda dentro de ti por tanto sentirás que está bien comento rápidamente que en este contexto tiene que ver con la traducción del libro de Mormón y Oliverio tenía que trabajar tenía que estudiarlo tenía que llegar a una conclusión llevar esa conclusión al señor esta misma cosa con nosotros cuando tomamos una decisión tomamos la decisión utilizamos la mente y el corazón llevamos esa decisión al señor y si está bien vamos a sentirnos bien vamos a tener ese sentimiento de paz de gozo de calma porque y de esa forma entre comillas va a arder nuestro pecho o el pecho arderá dentro de nosotros entre comillas ahora bien si está mal dice el señor mas si no estuviera bien no sentirás tal cosa es decir no vas a sentir el gozo no vas a sentir la calma no vas a sentir que está bien el asunto sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal al tomar la decisión en nuestras vidas si está mal la decisión si quizás es algo tan importante bueno según nosotros creemos que es tan importante llevamos la decisión al señor ya no será tan importante la decisión ya no será tan importante la cosa pues de la cual queremos recibir instrucción vamos a olvidar de la cosa y podemos ir a hacer otras cosas en nuestras vidas ese estupor de pensamiento significa básicamente eso que no vamos a sentir la calma vamos a empezar a pensar que realmente ya no importa el asunto y así vamos a saber pues si una cosa es cierta o no o si la decisión que hemos tomado es correcta o no debemos de entender claramente como hemos leído hasta este punto que no debemos de endurecer nuestros corazones vemos un ejemplo perfecto de esto con los hermanos de Nefi Laman y Lemuel donde Nefi les habla y les dice sois prontos en cometer eniquidad pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios punto aparte deberíamos mencionar que hay que vivir el evangelio hay que ser dignos y tener la compañía del espíritu así que Laman y Lemuel cometieron eniquidad eran lentos en recordar al Señor y Nefi sigue hablando diciendo habéis visto a un ángel y él os habló si habéis oído su voz de vez en cuando de cuando en cuando y os ha hablado con una voz apacible y delicada pero habías habíais dejado de sentir de modo que no pudisteis sentir sus palabras vemos ahí claramente que los sentimientos si tienen que ver y si hemos dejado de sentir no vamos a recibir instrucción y revelación de parte del Señor como leímos apenas en primer Nefi 1745 igual el apóstol Pablo concuerda con lo que Nefi dijo porque Pablo nos enseña la misma cosa al decir de que teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad ojo lo dice Pablo nuevamente que ellos también habían dejado de sentir porque perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza Efesios capítulo 4 los versículos 18 y 19 termino con esta cita excelente del profeta José Smith porque hemos visto hasta este momento que los el fruto del espíritu si se puede sentir tiene que ver con nuestros sentimientos y debemos de poder distinguir entre los que vienen del espíritu los que son los sentimientos nuestros propios o la malicia y la maldad y la confusión que viene de parte del diablo que mencioné con anterioridad José Smith dice puedo saborear los principios de la vida eterna y ustedes también pueden yo los recibo por medio de las revelaciones de Jesucristo y sé que cuando les declaro estas palabras de vida eterna así como se me han comunicado ustedes las saborean y sé que en ellas creen dicen que la miel es dulce y yo también lo afirmo también puedo probar el espíritu de la vida eterna y sé que es bueno y cuando les hablo de esas cosas que se me han dado por la inspiración del Espíritu Santo seguro las recibirán como algo dulce y se regocijarán más y más esa cita viene también del manual de presidentes de la iglesia el de José Smith la página 558 vemos claramente que estos sentimientos o sea podemos hasta saborear digamos esos principios esos sentimientos que vienen de parte del espíritu hermanos como hemos visto los sentimientos juegan un papel en la revelación personal y el señor espera que utilicemos nuestras mentes y discernamos nuestros sentimientos confiando en él para saber de la veracidad de las revelaciones dadas espero que con todas las escrituras citadas las ideas compartidas hayan ustedes entendido un poco más sobre la revelación personal el poder entender lo que es el fruto y los sentimientos del espíritu santo mis queridos hermanos con lo que les he compartido espero que esta información ayude a aclarar este tema y díganme por favor que aprendieron ustedes que piensan sobre la información que les he compartido dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con las demás personas para que puedan disfrutar de esta información que se basa en las escrituras como han visto inviten por favor a sus amigos y a sus familiares que puedan venir aquí al canal y que puedan suscribirse para disfrutar del contenido que les comparto espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes han encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del evangelio de jesucristo cuídense mucho mis queridos hermanos les mando un abrazo muy fuerte deseando que estén bien y nos veremos para la próxima aquí en la arboleda sagrada nos vemos cuídense chao chau chau